La hija de Terremoto Tercero en Picardía de Cuatro Aces Abuelo Materno Capitán de la Vitrina Colegio Número Dos, Verdad de la Soja La hija de Terremoto de la Guajira en Coraza de la Soja Su Abuelo Materno Marinero del Recuerdo Su propietario, Creadero de la Soja, presenta Luis Dario Fernández Olio Número Tres Babieca de Montesa, la hija de Seguridad de Montesa Endiosa de Montesa Abuelo Materno, Desafío del Ocho Su propietario, Quiradero Lastro, presenta John Freddy Guerrero Colegio Número Cuatro, Ponderosa Estratégica de Chapala La hija de Espejismo de Santa Gertrudis en Ponderosa Estrategia Su Abuelo Materno, Cortesano de la Vitrina Propiedad Carlos Guillermo Clín Repite la pista, por favor La hija de Espejismo de Santa Gertrudis Ejemplar, con el número cuatro Es expulsada de la categoría por encontrarse fuera de la modalidad Y con el número cinco pasó Ponderosa Dulce Novena de Chapala La hija de Espejismo de Santa Gertrudis en Ponderosa Estratégica de Santa Gertrudis Y con el número seis, Felicia de Siberia La hija de Da Vinci en Tambora de Siberia Abuelo Materno, Clásico de Prevello Bueno, nos vamos a las pruebas individuales Con réplica del astro Portando el número uno Viene La hija de Arremoto III Con 87 meses de edad Color Sino Y registro certificado Tiene como abuelo materno a capitán de la vitrina Su propietario es el criadero del astro Pasta las pesebelas del criadero del astro En el municipio de Tengo, en Cundinamarca Y presenta a Alexander Barreto Guzmán Réplica del astro Con el número uno En su prueba individual ¡Gracias! 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 Réplica del astro ¡Gracias! ¡Gracias! Quinto lugar, señoras y señores, a todos ustedes, el quinto lugar que tenemos es para el Parlamento de Alemania, Fundación Tradicional de Espina. Recibió su presencia. Quinto lugar, señoras y señores, el quinto lugar que tenemos es para el Parlamento de Alemania, Fundación Tradicional de Espina, Fundación Tradicional de Espina, Fundación Tradicional de Espina Mártida de Espina. Muchas gracias a todos ustedes. Por el número 6, en su prueba individual, Felicia de Siberia, con 53 meses de edad, color castaño, registro certificado, con acopazos, esta hija de Da Vinci de Siberia, en Tambora. De Siberia, tiene como abuelo materno, clásico de plebeyo, su creador, creadero Siberia, su reputario, creadero el astro, pastan las perseveras del creadero el astro en Tenjo, Cundinamarca, y presenta José Joaquín Osorno. Vamos, 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 vamos. La competencia del gran campeonato, el gran campeonato reservado, las finalistas, las yeguas, la modalidad del paso fin, nos han quedado cinco yeguas, sin lugar a dudas, de buen fenotipo, de buena conformación, cinco yeguas representativas de esta modalidad, con diferencias, como es natural entre ellas, a medida que la competencia transcurre y van haciendo las pruebas individuales, ahí nosotros vamos encontrando diferencias en el sostenimiento, en el brillo, en la fluidez, y también en el arreglo de cada uno de estos ejemplares. Y así mismo vamos sumando o restando puntajes. Hay una yegua que estuvo estable en su andar, de principio a fin de la categoría, en los dos terrenos tuvo la misma intensidad en la frecuencia, en la marcación del paso. Tanto en la arena como en la tabla se observa y en la tabla se escucha correctamente. Una yegua de buen desempeño, de buen arreglo, de buena línea de trabajo. La yegua que porta el número uno. Es la yegua que nos ha sumado la mayoría de puntajes para otorgarle el título de gran campeón. Sigue en puntuación que hemos buscado la yegua que se asemeje a esta yegua, en su claridad, en su exactitud, en su fluidez, y también en su buen desempeño, en su arreglo. Ahí hemos buscado una yegua que nos ha sumado un suficiente puntaje para otorgarle este título de gran campeona reservada, la yegua número seis. La yegua que se escuchó clara, que estuvo fluida, que en ningún momento la yegua le creó dudas a ninguno de nosotros en que estaba exacta y que mantuvo la frecuencia, la exactitud y la buena marcación del paso que se está juzgando. La yegua número seis es la yegua del título de gran campeona reservada. La yegua número dos es la que sigue en puntuación, también una yegua sin lugar a dudas con calidad, con buen desempeño. No con la energía de la anterior, ha necesitado de ayudas de su montador, sobre todo cuando la observamos hacer los giros en el ocho. La yegua número dos es la yegua del primer lugar. La yegua número cinco es la yegua que sigue en puntuación, una yegua que se escucha bien sobre la tabla, pero yo quiero que recordemos la prueba individual de la yegua. Ahí la yegua bajó su ritmo, miren lo que hace la yegua con el tren posterior y así estuvo la yegua girando al girar, dudando con su tren posterior. Cuando ella levanta la cabeza, inmediatamente desiguala su tren posterior y pierde la exactitud y la calibración. La yegua número cinco es la del segundo puesto. La yegua número tres, una yegua que se escucha bien, se mantuvo con el mismo ritmo. En algunos momentos bajó aquí sobre la tabla y perdió la exactitud, perdió esa claridad en la marcación. Pero es una yegua también interesante, de buena calidad para el tercer puesto, la yegua número tres. Muchísimas gracias, doctor Alejandro Mendoza Mujeres. Señoras y señores, gran campeona del paso fino colombiano, décima tercera Copa Cundinamarca 2017 avalada por Andepaso. Y a copasos, el ejemplar réplica del astro, la hija de Terremoto III en Picardía de Cuatro Haces, abuelo materno capitán de la vitrina. Su propietario, criadero el astro, presentó Alexander Barreto Guzmán. Gran campeona reservada de esta feria, Felicia de Siberia. La hija de Da Vinci de Siberia, tambora de Siberia. Su abuelo materno, clásico de plebeyo. Su propietario, criadero el astro, presentó José Joaquín Osorno. Doblete, señoras y señores. Cinta azul del primer lugar para el ejemplar verdad de la soja. La hija de Tormento de la Guajira, de propiedad al criadero de la soja, presentó Luis Nairo Fernández. La cinta roja, segunda finalista para Ponderosa Dulce Lomena de Chapala. La hija de Dulce Sueño de Lusitania, de propiedad al criadero Cantabria, presentó John Jairo Hernández. Y la cinta amarilla, tercer finalista para el ejemplar, a Vieca de Montesa. La hija de Montesa, de propiedad del criadero del astro, presentó John Freddy Guerrero. La hija de Montesa, de propiedad del criadero Cantabria, 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 de propiedadero 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 Cantabria, de propiedad despedimos señoras y señores con un fuerte aplauso a la gran campeona del paso fino colombiano réplica del astro y la gran campeona reservada Felicia de Sidenia felicitaciones a sus propietarios creadero del astro